Yo no diría que se pudiera hacer el amor con telepatía Si alguno está bien a mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuvieras perfectamente en la bola guía De noche de día, de noche de día You know I'm just a fly away If you want it, you can tell me by the plane A kilómetros estamos conectando Tú me lo entiendes aunque no me esté tuve You know I'm not allowed to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás cansando Imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuvieras perfectamente en la bola guía De noche de día, de noche de día You know that I can see it right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written out of your face, right through I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe You know I'm not allowed to fly away I feel the wind and you can take it by the frame I can hear your mind, I can hear your mind You know I'm not allowed to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás cansando Imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué en la vida? ¿Qué se podía? Se les amamos, se les va a rir La luna está llena, mi cama vacía ¿Qué en la peoría? La noche de día, de noche de día You know that I can see it right through you I can read your mind, I can read your mind What you want to do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!